Lo que vamos a ver hoy es el día 13 de los meses aniversarios. Anoche hemos filmado y te hemos elaborado un vídeo con la vigilia y previamente su procesión de velas con el rosario. Y hoy la estructura es más o menos la misma. Nos acercamos al santuario en estos días especiales con toda nuestra carga, nuestro dolor. Y vemos muchas veces ese dolor encarnado en los enfermos, en los ancianos, en los que sufren, en los que lloran. Vemos y luego veremos también hacia el final de la misa la bendición de los enfermos. Que siempre en los santuarios es una nota conmovedora esta presencia de todos nuestros sufrimientos. A veces se ven, a veces nuestra salud física o aparente salud física oculta en todos el sufrimiento y en las personas de mucha fe, de fuerza espiritual, su cruz. ¡Gracias! 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 sino peregrinos que vienen con los grupos o sacerdotes, hermanos, seminaristas a los que se les pregunta si quisieran rezar una decena o media decena del Santo Rosario al igual que hemos visto anoche y al igual que en todos los rosarios con la posición de las velas suele haber este rezo internacional como se dice del Santo Rosario Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus Allí está nuestra Madre atenta a todos nuestros sufrimientos los visibles y los invisibles a todas nuestras enfermedades, dolores también a toda nuestra miseria espiritual, a nuestro pecado para curarnos, para sanarnos, para fortalecernos a todos los pobres, sedentos y famintos de este mundo que carecen de tantos bens y sensaciones Los cinco continentes se hacen presentes en estos rosarios peregrinos, sacerdotes, religiosas venidos de todo el mundo Je vous salue Marie, full of grace, the Lord is with thee Je vous salue Marie, full of grace, the Lord is with thee Je vous salue Marie, full of grace, the Lord is with thee You are blessed die tes Je vous salue Marie, full of grace, the Lord is with thee a este canal, dos servitas, es decir, dos voluntarios, en este caso hombres asistidos por un tercero, retiran la imagen de nuestra madre, con esos guantes, con muchísimo cuidado, por supuesto, es la imagen original de nuestra madre, y lleva la corona más rica, como hemos dicho, que tiene la Virgen, la más preciosa, la que ofrecieron las damas portuguesas, en agradecimiento a la Santísima Virgen por no haber entrado en la Segunda Guerra Mundial. Es colocada en sus andas, y entonces comienza, después del rezo del Rosario, al igual que anoche, esta procesión. Nosotros con la cámara iremos desplazándonos de la misma manera como lo hemos hecho anoche, no propiamente con el pueblo en todo el tramo, sino alejándonos un poco al lado para que podamos apreciar, así en un ángulo mayor, cómo se va desarrollando la procesión y todo este evento, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 gargailera de sacerdotes, tú que tal vez tienes mejor cálculo que yo podrás decir aproximadamente habrá unos tales que van entre la cruz procesional, los estandartes van delante, y la Santísima Virgen o los obispos que van inmediatamente delante de la Virgen. Son los mismos seguramente que han participado anoche, más algún portugués que se suma durante el día, y ahí vemos cómo van retomando, dando la vuelta para ingresar nuevamente al recinto por su centro, en dirección, no ya regresando a la capelina, sino en dirección al altar mayor donde tendrá lugar al final de la procesión el comienzo de la Santa Misa. ¡Gracias! 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 Vemos a los sacerdotes, algunos espían la cámara con curiosidad, otros es porque nos reconocen, y tal vez después de bastante tiempo nos ven, algunos queridos hermanos sacerdotes. ¡Gracias! 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 Y allí viene nuestra madre, y quiero mostrarte algo muy especial. Vamos a ampliar el fotograma, es decir, ese pequeño trozo del video para transformarlo como si fuera en una foto, y quiero que veas la corona de la Virgen, porque allí debajo del globo azul que está encima, ves una cruz con unos colgaditos, debajo de la cruz hay un globo azul que está formado por piedras preciosas, y debajo, ya donde nacen esas uniones, esas ramas doradas, ves un puntito, una flechita negra. Esa es, ni más ni menos que la bala, nueve milímetros, que atravesó el cuerpo de Juan Pablo II y fue a incrustarse en el jeep de donde fue extraída. El Santo Padre luego ofreció al Santuario de Fátima la bala como un recuerdo de su agradecimiento. Él dijo, una mano materna desvió el proyectil, es decir, la bala, y el Papa, agonizante, se detuvo ante el umbral de la muerte, él mismo. Continuamos con nuestra madre después de este detalle. Vemos que el pueblo la va siguiendo y va a ir a ubicarse frente al altar para el comienzo de la misa. Esas andas maravillosas son nuevas, llenas de flores, claveles, muchos kilos de flores allí encima, muchos cientos de flores naturales para embellecer esas andas de nuestra madre. Y aquí vemos cómo ya van llegando, va llegando la procesión, con las cruces, los estandartes que se colocan a los costados. En estas imágenes hemos visto pocos, pero suele haber días 13, en que realmente, 13 de mayo por ejemplo, que hay gran cantidad de estandartes, de movimientos, parroquias, venidos de todo el mundo. Un espectáculo muy bonito, muy colorido también. Y de mucha fe, porque traen sus movimientos, su amor por sus patronas o santos patronos de diferentes lugares del mundo. Los sacerdotes van subiendo, van besando el altar de a dos y se van ubicando a los costados. ¡Gracias! 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 Un espectáculo también muy bonito, ustedes las religiosas y jóvenes, quiero decir, con vocaciones, están allí asistiendo a esta misa. Mientras que la Virgen, la última, con el pueblo, se va acercando a las escalinatas, que le darán acceso a su mesita, la misma de anoche en que viste, si lo viste, como ella era colocada allí con mucho amor, lo vemos ahora. Así va la Virgen llevada por voluntarios, dirigidos por servitas. Estos hombres, vuelvo a repetir, al servicio, voluntarios, viven en sus casas, algunos en Fátima, otros vienen de más lejos, a veces muchos kilómetros, por supuesto con turnos asignados por la organización del santuario. Utilizan esas bandas y simplemente unas tiras de cuero que los identifican con un pequeño escudo. También hay una rama femenina de servitas que luego vamos a ver en las imágenes que voy a señalar atendiendo a los enfermos, aunque vamos a ver una un poco de lejos, pero se distingue claramente. Va a parecer una religiosa, pero no lo es. Esa es una laica, señorita o señora, que brinda este servicio de atención a las necesidades varias de los peregrinos. Sus hijos sacerdotes, junto con el pueblo, terminan de ubicarse. Como ves, el pueblo también aprovecha las sombras, las defensas de las barandas de piedra para ubicarse lo mejor posible. Algunos traen sus banquitos, sus sillas plegables, a veces reposeras, sus paraguas para cubrirse del sol o de la eventual lluvia. Y comienza la misa, con su estructura común. Sobre el fruto de la ave que está en el medio del jardín, Dios dice, Vemos en este caso el diácono que va a ser el evangelio. Vendrá luego la humilía del presidente del que dirige la ceremonia, en este caso un obispo. Y en este momento vemos como se acercan las ofrendas de pan y de vino para ser consagrados en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Continúa la ceremonia, después de la consagración los sacerdotes bajan a distribuirse según la cantidad de gente que hay, los lugares donde está, para repartir, para distribuir el Santísimo Cuerpo del Señor. Con esos paraguas blancos los acompaña alguna persona que los asiste para darle esa dignidad, también acompañar por cualquier eventualidad que pueda suceder. Y el paraguas o esta sombrilla tiene como función darle un toque de delicadeza, también proteger del sol o de la lluvia eventualmente a la Eucaristía y al sacerdote. Terminada la misa, el momento ya como culminante, hacia el final, es la bendición con el Santísimo. Aquí vemos a Jesús en su custodia, allí en el centro esta custodia moderna, de líneas modernas. Quiero que nos concentremos un poquito, vamos a recibir también nosotros a ese Dios omnipotente que no está limitado, porque estemos o no estemos, sino que su poder es tan omnipotente para que recibamos su bendición. Se prepara el Señor Obispo que ha presidido, lo ayudan, colocan el paño de hombros, la capa. Acompañado por un cortejo, por el incienso, se dirigirá hacia lo que es nuestra izquierda en la pantalla, donde allí en una de las columnatas, son esas galerías que también haremos unos videos para mostrártelas, allí debajo se ubican los enfermos que previamente se han anotado, se han acercado en sus sillas de ruedas, en sus camillas, acompañados por sus familiares, por los servistas que los asisten, se dirige Jesús a bendecirlos especialmente con su cercanía, con su amor. A cada invocação respondamos juntos, nos te adoramos, Señor. Nos te adoramos, Señor. Santísima Eucaristía, nos te adoramos, Señor. еровán, don inefábil del Pai, o Señor Jesucristo, sinal del amor supremo y decimado, o Señor Jesucristo, proviene de caridad y del Espíritu Santo Casi tocando a los, muy cerca, pasando entre ellos, va nuestro Señor Jesucristo, dando su consuelo, su fuerza, su aliento. Sacrificio de expiação y propiciação. E aí vemos a esquerda, não muito visível, se vê de blanco, parece como uma monja, uma religiosa. É uma das cerditas, como te decía, do santuário, estão ali acompanhando os enfermos. Regresa Jesus, mientras que vemos como o seminarista dirige os cantos, aprende no seminário direção coral e anima ao povo para cantar estes hermosos cantos do santuário. Vuelve o Senhor, e nos preparamos para retirarnos depois de haver recebido a bendição. Atenção, e nos preparamos para descanso. Vuelve o Senhor, e nos preparamos para descanso. Não são fáceis de levar, são muito pesadas. As andas anteriores eram ainda mais pesadas, levavam, às vezes, muitos bombers com um grande força. Aquí vemos que no es tan fácil y vemos la seriedad de los servistas que saben que con mucha responsabilidad tienen que asistir y dirigir para evitar cualquier eventualidad desagradable. Y allí la Virgen enfila, mientras que los sacerdotes también ya van descendiendo con los señores obispos y se arma nuevamente la procesión de salida, que en este caso se llama la procesión de la Dios. Hay muchos peregrinos que han estado durante toda la novena participando del rosario nocturno en diferentes misas, en sus lenguas, visitando los lugares santos de la basílica, las tumbas de los pastorcitos, la aldea de los pastorcitos. Peregrinos más eventuales, es decir, que han participado un día o dos días de la vigilia de la noche anterior. Peregrinos que se han acercado en el día desde algún lugar de Portugal con sus familias. Y todos, compañeros, en este momento emotivo, con un cántico, nos despedimos de nuestra madre, suplicándole a la Reina del Cielo que no nos abandone. Viva la Reina del Cielo que no nos abandone. Vuelve allí a la capelina, será descendida, puesta a una altura visible especialmente de los obispos que observarán la bala para los obispos nuevos que vienen de alguna parte del mundo por primera vez. Pueden observar cuando se baja la Virgen al piso para, digamos así, desmontarla de las andas y colocarla nuevamente en su nicho, en el lugar de la aparición exacta donde está el pilar de mármol. Pueden observar en ese breve momento, cuando se bajan las andas hasta el piso para desmontarla, la Virgen, pueden observar allí la bala en la corona sagrada de María. Finalmente se desconcentran todos los hijos de nuestra Madre. Y vemos nuevamente a los enfermos, a sus familiares, a todo el pueblo de Dios, de todas partes del mundo, de toda edad y condición, vuelven a sus hoteles, a sus casas o a sus coches en los numerosos estacionamientos que pertenecen al santuario para regresar a su tierra. Hemos visto entonces algo, no todo este día 13, que he prometido a la Virgen pasarte para que veas algo y participes como estando lo mejor posible en este lugar. Nos despedimos con esta imagen de la torre, de la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, con esta hermosa cruz que de noche se ilumina, con esa espectacular corona dorada que representa la corona de María. Que Dios te bendiga y que la Virgen Santísima, en su corazón inmaculado, te cura con su amor, te proteja con su manto, te lleve a la patria celestial y te dé fuerza para el duro desierto de la vida. Que Dios te bendiga. Gracias.